Trágica noticia. Falleció el querido actor y boxeador mexicano Humberto Elizondo. Con una carrera cinematográfica que abarcó más de 170 obras entre películas y series de televisión, su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento. A sus 76 años, Humberto Elizondo deja un legado imborrable en el cine mexicano, donde interpretó una amplia gama de personajes a lo largo de décadas. Nacido el 19 de julio de 1947 en Saltillo, aunque algunas fuentes señalan que su lugar de nacimiento fue la Ciudad de México, Humberto Elizondo creció inmerso en el mundo del espectáculo. Hijo de la reconocida actriz Fanny Kaufman, su talento artístico fue innato desde temprana edad. Después de trasladarse a la Ciudad de México durante su infancia, Humberto Elizondo estudió en la escuela secundaria en grados 45, donde comenzó a forjar su camino en el cine y la televisión. En su juventud, Elizondo incursionó en el boxeo, enfrentándose a leyendas de este deporte como Vicente Saldívar y Javier Solís. Sin embargo, su carrera como pugilista se vio truncada debido a su creciente peso y su estatura imponente, lo cual le dificultaba competir contra sus rivales. Afortunadamente, su pasión por las artes escénicas lo llevó a dar el salto al cine en 1953, debutando en la industria cinematográfica mexicana. A lo largo de su trayectoria, Humberto Elizondo participó en más de 150 películas y 20 series de televisión. En las producciones televisivas, destacó por su habilidad para interpretar personajes villanos, cautivando al público con su versatilidad actoral. Además, gracias a su dominio del idioma inglés, también tuvo la oportunidad de trabajar en películas y series estadounidenses, ampliando aún más su reconocimiento internacional. Su talento y dedicación no pasaron desapercibidos, y Humberto Elizondo fue nominado en tres ocasiones al prestigioso premio trinovelas, demostrando su capacidad para cautivar al público mexicano con cada interpretación. Hoy, lamentamos profundamente la partida de este icónico actor y boxeador mexicano. Su legado quedará en la memoria de todos los amantes del cine y la televisión. Recordemos sus actuaciones y celebremos su contribución al desarrollo del cine mexicano. Querida audiencia, en momentos como este, es importante reflexionar sobre el impacto que las personas tienen en nuestras vidas y en la sociedad en general. ¿Cuál es tu película o serie favorita en la que Humberto Elizondo participó? ¿Qué papel interpretó que más te impactó? Comparte tus pensamientos y recuerdos en los comentarios, y unámonos para recordar y honrar a este gran talento de México.